Hola, desconozco. Quiero quedarme en la esperanza de ese latiguillo que ha quedado de que no apuesta por el despido libre, pero desconozco lo que son las claves de esa propuesta de reforma laboral. En todo caso, me preocupa que haya hablado con los líderes internacionales antes que con los líderes de los partidos políticos en el Estado español. Espero que las conversaciones que el Partido Popular y él particularmente mantengan con la patronal y los sindicatos a nivel de Estado se den una vía de consenso porque es necesaria una reforma laboral. Quedó aparcada en el mes de agosto pasado, en el verano, cuando el gobierno español en funciones lo intentó, pero no consiguió un acuerdo entre los agentes económicos sociales. Y en aquel momento vimos cómo la pretensión de las instituciones europeas derivó al gobierno español a presentar la reforma express de la Constitución como sustitutivo de una reforma laboral. Espero que el Partido Popular confite el consenso entre la patronal y los sindicatos, lo cual sería una buena señal, pero que más allá de lo que pueda ser una reforma laboral que es necesaria y que tiene que ser consensuada también con los partidos políticos, aspiro a que el Partido Popular proponga medidas para generar economía y que de la generación de economía surja también la incentivación para crear empleo. No, no está decidido. Primero, uno parte de la realidad, del principio de realidad. El Partido Popular tiene mayoría absoluta, no necesita de los votos de nadie. Segundo, que antes de proceder incluso a definir cuál es el voto y no sometido solamente a lo que sea el discurso de investidura, yo creo que el Partido Popular tendrá un ámbito de relación con el Partido Nacionalista Vasco para explicarle determinadas cuestiones. Y en todo caso, creo que antes que la elección del presidente del gobierno, también hay una conformación de las cámaras, que también en relación a los partidos que no tenemos la responsabilidad de gobierno, pues nos hace luz de cuál es la voluntad de entendimiento del Partido Popular. Y todo esto estará encima de la mesa cuando, si el Partido Popular nos llama, nos sentaremos y hablaremos de todas estas cuestiones antes de decidir nuestro voto. Pero no necesita del Partido Nacionalista Vasco ni de nadie el señor Mariano Rajoy para ser presidente del gobierno español. Tiene mayoría absoluta. Hasta el momento no tenemos convocatoria de reunión, no tenemos advertencia de disposición tampoco a la reunión, pero el Partido Nacionalista Vasco está abierto a cualquier relación con el Partido Popular, como también con el Partido Socialista Obrero Español y otras organizaciones políticas. Pero esperamos la llamada. Yo creo que es de cortesía y que en el futuro podamos hablar incluso del trámite de constitución de las Cortes Generales del Estado. No hay fecha concreta, pero hay disposición a que durante el mes de enero y el próximo año nos reunamos para hablar de esos ejes que el Partido Nacionalista Vasco ha intentado explicar en campaña. La salida de la crisis, la disposición a hacer una apuesta por salida de la crisis de la manera más consensuada posible. También un trabajo consensuado en orden a lo que es el camino hacia la paz y la convivencia. Y por supuesto también esa aspiración que como Partido Nacionalista Vasco tenemos de adecuación del autogobierno vasco, con eso que hemos definido un nuevo estatus político y saber de la voluntad del Partido Popular. Ni ventaja ni inconveniente. Sí, quizás es una ventaja para el consumo interno dentro del propio Partido Popular. En una dinámica que ha vivido el Partido Popular en muchos años de un discurso muy frontal relacionado con una interpretación de lo que es solamente política antiterrorista y no lo que ya en el pacto de Ajurianea en el año 88, ya en el siglo pasado, pero en el año 88, pues se pactó incluso con el Partido Popular de pacificación y de normalización en la convivencia política. Yo creo que el contar con una mayoría absoluta libera al presidente del Partido Popular y próximo presidente del gobierno español para que gestione también esta situación interna de un discurso muy cerrado. Creo que el Partido Popular es consciente y el señor Mariano Rajoy es consciente de que tienen que dar pasos también desde la responsabilidad de gobierno que les asista cuando se ha elegido presidente del gobierno español.